Este lunes 2 en Ecuador, donde estaba radicado desde hacía más de 15 años, falleció Daniel Saiz, ex tecladista de Choda Estéreo. El músico, que tenía 55 años, sufría un cáncer de páncreas y había sido intervenido quirúrgicamente hoy. Saiz, que era conocido como El Cuarto Soda, ingresó en 1987 en la banda de Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charlie Alberti, y estuvo en las en las giras Signos, Ruido Blanco y Doble Vida. Leer también Alfredo Casero, Me voy a trabajar a España, además de su participación en Soda Estéreo, el artista trabajó también con los redonditos de Ricota, Cerú, Girán, Los Rancheros, Los Guarros y David Le Bon, entre tantos otros. Así recordada su paso por la mítica banda, un momento que cambió mi vida para siempre. He hecho muchísimas otras cosas. 27 largometrajes, más de 3.000 comerciales de... TV, escribí 3 libros, grabé 45 discos, di cátedra en 11 universidades, pero la gente me recuerda por mi paso. En Soda, leer también, se quema, la canción feminista de Jimena Varón y Miss Bolivia Galería de Imágenes. Soda, leer también, se quema, la canción feminista de Jimena Varón y Miss Bolivia Galería de Imágenes.